Ya esta ya Uuuuy que bueno No me esta esperando su metro Esta en Michio Ha comprado para dos picadas Claro porque a un salido vengo para dos picadas Para ver el metro para que me grabes También quieres quitarle los puertos Si todo Ya ya hasta que estuvas ya Yo me voy a quedar tu te vas ya Te puedes ir Ya ya, ahora tengo más Ya regreso No viste a tomar 12 metros Ya tormento Que agarran la puerta Chilazo Hasta que estuvas ya Uy, todavía lo patrullaron Pero esta pasando la pistra Si? No lo ve ¿Verdad? Este tío Pero para que dejes comerse con alguien Pero no vas a comerse solo Claro, no vas a comerse Claro, no vas a comerse No lo viste Lo viste bien Ah, era la jugada de la tarjeta Pero que paso? No, justo yo estaba Parado Este tío Estaba encontrando la pista La cebra Cebra ¿Qué le dijo? Ah, el que iba viendo Un ratito nomás Que se dio cuenta Y ya viste el huevo Me acuerdo también se dio cuenta Que lo estaba viendo Así? Es el pecho que lo jago Así dice, no? Me chiflo mi tarjeta O Y lo robó mi color online Y dos color online ¿También? Puta mano Y dos color online Y ahora si ah Paro Paro